¡Suscríbete al canal! Se llama Ali Hamilton. Pasa el verano aquí con su familia. Vamos, una sola cita. ¿Qué tiene de malo? Lo siento, pero no. ¿Qué hago para que cambies de opinión? Supongo que se te ocurrirá algo. ¿Vas a salir conmigo? ¡Nunca! Vaya, me estoy... Bien, vale, de acuerdo, saldré contigo. A partir de esa noche, Ali y Noah pasaron juntos todas las horas que estaban despiertos. Y pronto se hicieron inseparables. Les costaba ponerse de acuerdo. De hecho, rara vez estaban de acuerdo. Discutían todo el tiempo y se desafiaban todos los días. Pero a pesar de sus diferencias, tenían algo importante en común. Estaban locos el uno por el otro. ¡No, no puedo! ¡Salta al agua! ¡Vamos, no seas gallina! Espera, lo siento, salta al agua, cariño. ¿Quieres saltar? ¡Otra vez! ¡Quiero salir contigo! Está bien, está bien, saltemos. Vaya, veo que te crees muy listo, ¿verdad? No hagas eso. Por favor, no lo hagas. No me lo puedo creer. Por favor. Dos.